El gafet, vanidosas de la cumbia, gallequeros de Zabac, ese goz y lo pico, dos pillines, el hermano, Zabado Sachi, el satán de la señora Fercha, todos los llevados de San Miguel, y los solidarios de Zabac, bandas, presos doyos, judíos, el cielo mando a Dios, el eterno el Padrecito, sobre la coma por siempre, el roso favorito, el mundo se va a Toñito y Pedro, Luis Antonio y Daniel Uriel, buen consigo, Zabac, para Gloria y la pequeña Luna, Marisela, y también que viene en camino, no más de San Miguel, Zabac, para Gloria y Zabon Perla, amor, Zabon y Marietto, Patron Carlos y Alpoesteti, aquí en Chorula, ¡Pásalo, Zabon! Para Miguel y Cane, su pegue sabroso, Zabalex y Marisela Scalacico, bienvenidos, como dicen, chicos GND, también en la quinta, te amo, sonido Samurai, cada día más, te amo, chicos GND, también en la quinta, ¡Bien, bien, bien, sonido Samurai! Para Jopi y El Platica, Marisela 25, Zabon, Zabon, la banda Pacheca, Lalo, el centro de estación de LSP, DJ Becky, con chicos manos, San Nicolás, para el champín, 3 puntos de moza, ¡Bien, bien, bien, sonido Samurai! Esta noche es de que el Uriel, Fabián y Máquez, el modelo Runa Suez, ese perrón, no es mi chamaco y roja, de Hermosa Ángeles, Somo Lejos, Vengi y Zabon, hoy mañana y siempre, San Diego, ¡Sanurai! Para Jopi y El Platica, todos los campos desde el 22, San Miguel Especo, para Campañita, y la gente de la gente, para el Sexy, producciones, para los desconocidos, como dicen, para Tiense, Para todos los monos del alto, el lobo es ludic El mochila es el alto, el chamaco junior RTC, de Chonaca El sabor, ver como el chamaco Barrio, lobo y en cara, todos los chulos del alto Ocho popis, el chamaco natchi, el resto Y rojo, use carros, monos del alto Chetito mix, sabor que che Vamos a ver, la morena con los sabrosa Somos únicos boquiches del barrio, huijas de caleras Su pequeño galero, el niño samurayo, Sambor Sara Huijas de caleras, la gente de Piraguay Gometines Luz, René Carlos de Barraconda Loquitas de Ceja, chamacos Alegría La flaquita Torres, Lupita Díaz Y odoco del sabor, cuijas de caleras Bastaquita, el más sabroso Es el Tesco 14, Solín Para el mismo de sabor, Prixi Andita y Raneta, Chitilín El Borrego, el Barrio y el Llanomar Para el mejor y los mudas de la libertad Para el tanto, todos los caiganes de la revolución Miguel Miguel Ramana, mi saludo y bienvenido Es sabrosos de Agua Santa Ventéricas de la Popular Desastrosos de la Rivela Y los docos de la Bocetana y el Sonsi Sabor Boni Vale Canocho de Sabor Boni De Otoño, el Chaval de Camacho Sabor Aspera Conce a Sabor Boni La Pequeña Melanie Y bienes Arce Budas de la Libertad Es sabrosos de Agua Santa Bienvenidos Como dice para el Sicario de la Catorce Sabroso La plaquita y es De X-Furano Vaya que sabor Venga para Silvia Y Chaparrita del Sabor Si señor, la mano más sabrosa Prima 18 Pacheco es Sabor Salomero Más que una organización, somos una hermandad Hoy contigo El Comazo Pacheco La se viene a reportar Esta noche El más sabroso Es Otoño Bueno, mis amigos Hasta luego